Agua y tierra, paisajes. 1. Es la hora imperceptible en que se hace de noche, y nadie se pregunta cómo se hace la noche, qué materia secreta va erigiendo a la noche. 2. Mar, devuelve a la noche, la oscuridad que atraes a tu abismo. 3. Llueve y el mundo se concentra en llover, el agua se en sí misma, la tierra entera se está hundiendo en la lluvia.